Hola, hola, mi gente linda. Hoy tenemos a la Martita, que quiere hacer una petición. Vaya, Martita. Hola, Martita. Discúlpenme, a mí me da pena pedir, pero necesito algo. Tal vez ustedes me ayudan con toda su voluntad. No me gusta andar pidiendo, ¿me entiendes? Pero sí, necesito la ayuda de ustedes, de los conflictores. Yo necesito una carretilla con bolsón para vender agua. No le he podido comprar porque no me alcanza. ¿Y eso en cuánto está valorado, Martita? Valorado en $15.50. ¿Tú ya la vistes? Sí. Ah, va. Ya sé cuál es. Ajá, está valorada en $15. ¿Cuánto? $15.50, ¿dijiste? $15.50. ¿Y le estás pidiendo a los suscriptores? A los suscriptores sí me pueden ayudar. Si tienen el valor, el favor de ayudarme para poder obtener esa carretilla porque necesito vender agua, pero mucho peso para mí el agua. Ajá. Entonces, con esa carretilla yo me serviría de bastante. Entonces, si no están amables para ayudarme, yo les pido ayuda. O sea, para trabajar, estás pidiendo la ayuda para empezar el trabajo, ¿verdad? Así es. Ajá. Bueno, mi gente, ya vieron ustedes ahí que Martita dice que ella necesita $15.50 y un dólar para el agua, va, Martita. Serían $16.50, mi gente. Tratemos de ayudar a encajar un poquito a Martita, ¿verdad? Enquejar con $3, $2 para que ella vaya reuniendo lo que ella necesita para poder empezar un emprendimiento, ¿verdad, Martita? Sí, es un emprendimiento que uno tiene todo. Porque ya tenés, digamos, el inicio de que estás vendiendo agua, pero se te hace bien difícil por el pesor, ¿verdad? Sí, por el pesor. Ajá. Tengo que andarla cargando y me duelen las manos. Ajá. Y los dedos más que todo, me duelen como... Ah, ¿de esas carretillas es? Sí, de esas, pero aquella tiene traje bolsa, Dios mío. Ah. Pero aquella es más anchita y traje bolsa. Son más anchitas, miren de esas carretillas son las que ella pide. Tiene, tiene bolsa delante. Ajá. Y a la bolsa para echarla, miren. Es una bolsa negra para ella. Ajá. ¿Es una bolsa negra la que vas a andar cargando ahí? Sí. Ajá. Es un poquito más ancha. ¿Y crees que con eso, si haces eso, no se te va, cómo se dicen, no te van a fregar los policías, Martita? No, no creo. Sí, pero... ¿Y por qué andan estos? Mira, que están jóvenes vendiendo agua y no les dicen nada, ¿vea? A mí no me dirían nada, me imagino. ¿Qué eras tú? Porque yo he vendido agua delante de nosotros. Paso de frente de ellos vendiendo agua, la que no me dicen nada. ¿Andas vendiendo agua? Porque yo les he dicho que soy adulta mayor y tengo 80 años. Y necesitas rebuscarte, va, Martita. Ajá. Ojalá, primero Dios, que alguien tenga un buen corazón y te pueda ayudar con esos 16, 17.50 para un dólar del fardo de agua, ¿vea? Y la carretilla que vale 16.50, mi gente. Bueno, Martita me dijo que le hiciera este video, ya se lo hice. Y primero Dios, que alguien tenga un buen corazón, ¿vea, Martita? Aquí es. Sí, yo sé que... Pero es Dios, porque yo no espero en otra gente, espero en otra de los brancos. Cualquier persona que tenga voluntad de YouTube, pues yo espero la ayuda. Ojalá, primero Dios, Martita. Yo sé que en noviembre va a venir bendición, ¿vea? Y primeramente Dios, los señores te tomen en cuenta, ¿vea? Entonces, si alguien no le ha podido mandar esos centavitos a la Martita, pues que de ahí inicie el trabajo, ¿vea? Sí. Ajá. Porque es algo importante, ¿vea, Martita? Bueno, mi gente, ahí está Martita. Muchas gracias. Que ya está trabajando ahí. ¿Ahorita qué has vendido, Martita? ¿Agua? No. Maicillo. Maicillo. Ah, está vendiendo maicillo y eso, eso es importante. ¿Ah? Señores molestan. ¿Eso se enojan? Se enojan que se da maicillo. ¿Y por qué? Porque, no sé, ellos tienen que ir prohibiendo de comer a las palomitas. Pero, ¿y cómo va a ser prohibido? A nosotros toda la vida le hemos dado, ¿va, Martita? Y le dije yo al policía, oígame, vea que usted come los tres tiempos, tú sí, me dice, ¿por qué no debe tomar las palomitas? Ajá. Ah, porque, que yo me acuerdo, Martita, te acordaste de que bailábamos allá, vos traías pan, pan para darle a las palomas. Yo también, ¿te acordás? Siempre les hemos dado pancito a las palomas, vea. No tienen que se les dé de comer. Ay, no, eso está malo. Pero yo siempre les doy. Ajá, está malo. Yo les doy un cuello de maicillo ahí. Ajá, yo también, cuando traigo, a veces traigo tortilla, y se la corto así en pedacitos, pedacitos, y les doy a las palomas. Ajá, porque eso no debería de ser así, pues. ¿Cuál es la zona de la zona de la zona? Sí, porque debería de haber, digamos, este, con que incluso deberían de, de la alcaldía, darle de comer a las palomas, porque sin palomas, creo que no somos nada también, porque. De todo, del centro histórico, vea. Sí, los, vienen los turistas, y cuando ven esas palomitas, dicen a grabar y todo, pues, eso, y si no hubieran palomas, no hubieran, pues, este, algo de atracción, vea. Bueno, mi gente linda, dejamos hasta aquí este video, deseando en Dios que le ayuden a Martita, en el nombre de Dios vamos a dejar este video. Bendiciones, mi gente. Gracias por su buena amabilidad, gracias. Bueno, gracias, Martín. Gracias, Martín.